Persona a través de la carta. En esta ocasión lo único que vamos a necesitar es una cartulina y unas tijeras. De lo que se trata es de que podamos hacer un agujero realmente mágico. Un agujero en esta cartulina de forma que yo pase a través del agujero. Tú, lector, también lo puedes hacer simplemente con una cartulina y cortando. Bueno, vamos a comenzar cortando en este sentido a ver si así somos capaces de hacer el agujero. Bueno, pues parece que en este sentido no hemos hecho ningún agujero. Vamos a cortar ahora en la otra dirección. Bueno, tampoco tenemos el agujero completado. Vamos a cortar un poco más y vamos a cortar también en la dirección que nos falta por cortar, que sería esta. Tranquilamente, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos ha quedado. Y si desplegamos, vemos que efectivamente hemos hecho un agujero en la carta lo suficientemente grande, al menos para ponérnoslo como collar. Cortar una cartulina según este patrón. En realidad lo que estamos haciendo es ver que un área puede pensarse como una longitud infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!